Zumba con Yundancer Zumba con Yundancer 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 Bailame Como lo hiciste a noche Hey Hey Bailame Como lo hiciste a noche Hey Ya me levanta Bata 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 Le batallero no se lo que me pasa con tu y es el voto Vota, 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 boom, boom, salvo Y todo lo que se vuelve loca En pas de solda, solda Raka, taca, 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 boom, boom Raka, taca, 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 boom, boom Raka, taca, 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 boom, boom Bon, se, wrong girl, move it to wrong girl, move it to wrong girl Ella mueve la cintura, sube la temperatura Cuando mueve la cadera, se enciende la pista entera Ella baila de lado a lado, me tiene loco desesperado Báilame más sexy, me tiene loco desesperado Báilame más sexy, me tiene loco desesperado Braga, braga, hapacatata, boom-boom Braga, 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 braga Esa es suertey Braga, 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 bála, 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 bála Bála, 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 bála Jal vay乾olás, jal vay dé velody ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!